¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un móvil No es lo que me haces Plum, 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 plum Aló 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!